La brecha salarial de género es un problema por el que todas las mujeres del mundo atraviesan. Los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica INEGI arrojan que un hombre que solo cursó primaria gana más que una mujer con la secundaria concluida. Y si tiene la preparatoria, el salario de la mujer será solo $2,000 mayor frente a ese hombre con primaria. Sobre la idea de superarse tanto en el terreno educativo como en el económico, cientos de personas al año optan por la preparación más completa. La competencia provoca la licenciatura en algunos casos ya no es suficiente y el posgrado se convierte en un punto fundamental. Pero hay un factor que no logra impactar en la llamada cultura del esfuerzo y es el sexo. En México, una mujer tendrá un ingreso trimestral de $56,722 en promedio. Y si tiene un posgrado, el ingreso de un hombre con la misma preparación será de $81,832. Vaya diferencia, ¿no lo cree usted? Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.